¿Qué es el ecosistema de bosques, selvas, manglares, zonas semiáridas? Todos estos ecosistemas están presentes en México, los cuales pueden ser afectados por enfermedades, plagas o incendios, riesgos que si no se atienden pueden deteriorar a las zonas forestales y con el tiempo podríamos perderlas. Por esta razón, el Gobierno de México incentiva económicamente para prevenir, combatir y controlar plagas, enfermedades e incendios forestales. Estos apoyos se encuentran dentro del componente 5 Protección Forestal del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar y se otorga a los ejidos comunidades, incluidos los pueblos indígenas y afromexicanos, personas propietarias o poseedoras de terrenos forestales y preferentemente forestales, los pequeños plantadores forestales comerciales, gobiernos municipales o estatales. Los conceptos de apoyo son tratamientos fitosanitarios, brigadas de saneamiento forestal, brigadas rurales de manejo del fuego. El primer concepto de apoyo, tratamientos fitosanitarios, tienen por objeto el combate y control de plagas y enfermedades forestales para reducirlas a niveles ecológicamente aceptables. Con estos apoyos se pueden ejecutar tratamientos para combatir los insectos descortezadores, agalladores, chupadores, barrenadores, termitas, ácaros, avispas, plantas, parásitas, epífitas o invasoras que afectan a las áreas forestales. Los tratamientos pueden ser terrestres o aéreos. El segundo concepto de apoyo, brigadas de saneamiento forestal, apoya la creación y el equipamiento de brigadas para realizar actividades de monitoreo, detección, diagnóstico, combate y control de plagas forestales en áreas de atención prioritarias definidas por la CONAFOR. La brigada deberá integrarse por cuatro personas y un técnico forestal y de ser posible incluir mujeres. Podrán operar por un periodo de seis a ocho meses. Las personas que integren la brigada deben poseer conocimiento en el manejo de herramientas y experiencia en la aplicación de tratamientos fitosanitarios. Las actividades de la brigada estarán únicamente focadas a zonas forestales. El tercer concepto de apoyo, brigadas rurales de manejo del fuego, apoya la creación, equipamiento y operación de grupos de diez personas para llevar a cabo actividades de prevención, detección, combate y control de incendios forestales en las áreas con prioridad de protección definidas por la CONAFOR. Es importante señalar que este apoyo está dirigido a ejidos y comunidades que cuenten con una superficie forestal mínima de 10.000 hectáreas clasificadas por la CONAFOR con alta y muy alta prioridad de protección contra incendios forestales. En el caso de gobiernos municipales o estatales, la superficie forestal mínima de 30.000 hectáreas a nivel municipio. Para todas las brigadas, la seguridad del personal es importante, por lo cual antes de realizar cualquier actividad o usar herramientas, deben contar con el equipo de protección personal y haber recibido capacitación. Si te interesa solicitar apoyos de este programa, es necesario presentar la solicitud en línea o presencial en las promotorías de desarrollo forestal, cargar en el sistema o presentar la documentación correspondiente, acercarse a la promotoría de desarrollo forestal en la entidad para mayor información. Consulta cuáles son los requisitos específicos adicionales en la página de la Comisión Nacional Forestal www.gov.mx-conafor. Para mayor información, marca al 800-649-0127. Para presentar la solicitud de apoyo, puedes acudir a las oficinas receptoras de las promotorías de desarrollo forestal de la CONAFOR o bien, si lo prefieres, de manera virtual en la página de internet.